Si sos un fanático de la papa como yo, quedate en este video porque te voy a enseñar a hacerla de 3 maneras diferentes que te van a volar la peluca. Vamos a eso. La papa, que fruta tan noble. Se adapta a todo, diferentes formas, diferentes tamaños y diferentes sabores incluso. Papas fritas, pastel de papa, puré, papas no a sed, tiene infinidad de formas y tamaños. Pero hoy te voy a enseñar a hacer 3 maneras diferentes y con diferentes coacciones. Fíjate bien. La primera, un clásico, papas fritas. Pelamos las papas, cortamos en bastones y muy importante, las dejamos en remojo un ratito y las lavamos bien, así suelta todo el almidón. Te doy otro secreto, una vez bien lavadas, las llevamos en un recipiente con agua al freezer un ratito. Mientras tanto calentamos nuestra freidora de aire Garnik unos 10 minutos a 200 grados. Cuando está ya caliente, agregamos las papas así, bien frías del freezer y cocinamos unos 20 minutos a 180 grados. Fua, mirá lo que quedaron, espectaculares. A ver. Segunda versión, puré de papas. Ponés 3 papas a hervir. Una vez listas, las sacamos y las colocamos en un bowl. Hacemos un buen puré, bien bien pisada para que no quede nada de grumos. Por otro lado, echamos un chorro de leche y un chorro de crema de leche. Y cuando está bien unido, se lo ponemos al puré y agregamos unos cubitos de queso crema. Batimos bien, bien y queda una bomba. Este puré está otro level. Y la última versión, papas españolas. Y lo vamos a hacer con este increíble rallador de Garnik. Corta, raya, tritura, pica, hace absolutamente de todo y no le falta nada. La llevamos a un bowl donde le vamos a agregar aceite, sal y si te gusta podés agregarle espimientón provenzal o lo que gustes. Las vamos a llevar a esta placa previamente aceitada de este horno eléctrico Liliana. 15 minutos a 180 grados. Mirá lo que quedan, súper ricas, crujientes para acompañar cualquier comida. Y así nos quedan tres estilos de papas diferentes para momentos diferentes. Abajo en los comentarios te leo cuál es tu estilo de papa favorita. El mío, los tres.